Muchos, muchos temas más. Pero ya muchísimas gracias Darío. Establecemos la primera comunicación. Estamos en contacto con Silvana Vert, que nos va a hablar de cosas maravillosas. Si usted no sabe qué es mindfulness, atención plena en el aquí y en la hora, Silvana nos lo va a contar. Hola, ¿cómo estamos, Silvana? Un gusto, feliz retorno a clases. Hola, Alexis, buenos días o buenas tardes. Retomando las actividades. Es así, retomando las actividades, con estas propuestas tan lindas, que bueno, es bueno reiterarlas, promocionarlas. Estos talleres, encuentros que estás vos invitándonos semanalmente. Habíamos compartido con vos unas fotos para que hagamos una evaluación. Las subimos a nuestra página en Facebook, también en Instagram, de ese encuentro que realizaron, esta meditación, meta o amor bondadoso. Contame, ¿cómo les fue? Mira, gracias a Dios la meditación fue fabulosa. Es una herramienta muy potente porque desde esa meditación y la calidad, o la calidez, mejor dicho, de la meditación es muy bonita porque brindamos amor primero y principal a uno mismo, ¿no? Sí, sí. Un tipo de autocompasión que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos porque estamos siempre pendientes de todo el mundo y nos olvidamos de nosotros brindarnos ese amor y querernos, ¿no? Como un bebé, como alguien que necesita ese amor. Y después brindamos amor a alguien conocido, a alguien de nuestra familia, hasta terminar con un amor universal. Es muy bonita esa meditación. La puede hacer tanto un niño, porque se adapta, hasta un adolescente, un adulto. Y bueno, la verdad que se creó una energía muy bonita en el grupo. Y como te digo, todos los viernes van a ser días de meditación, cada viernes con una temática distinta, transitando por estos cuatro momentos que tiene Mindfulness, que es la respiración consciente, ¿no es cierto? Sí. La relajación, la visualización y la meditación Mindfulness. Qué bonito que está. Y qué importante lo que dijiste al comienzo, la importancia del amor. El amor es la esencia de esta vida. Sí. Y tenemos que aprender a descubrirlo, a reconocerlo en nosotros mismos para poder darlo y para poder irradiar en amor y vibrar en amor. Que esa es la idea. Exactamente, exactamente. Mindfulness trabaja también con lo que es el self o la autocompasión y la compasión. Pero mirándolo desde el lugar de amor y de ayuda, ¿no? Hacia el otro. Yo siempre digo que la compasión es la prima hermana de la empatía. Ah, qué bien. Porque la empatía no es ponernos en el lugar del otro, pero con compasión vamos hacia el encuentro del otro, vamos a ayudar, vamos a tratar de aliviar ese sufrimiento en el otro sin entenderlo como lástima, ¿no? Exacto. Sino como esa ayuda a aliviar el sufrimiento. Claro, qué bueno que has hecho esta aclaración porque de repente nosotros el concepto de compasión lo tenemos desde esa mirada que nos da lástima, que nos da pena. No, compasión es comprender al otro, ponerse en el lugar del otro con esa empatía que vos defines también. Exacto. Y que es maravilloso sentir esa emoción, ese sentimiento tan importante, internalizarlo. Exactamente. Internalizarlo para que se convierta en sentimiento porque no lo dejemos que sea una emoción espontánea, que esté siempre en nosotros. Qué bueno. Y se logra, se logra con estos encuentros, Silvana. Mira, sí, ahora ya a mediados de agosto, posiblemente ya desde el 12, todavía no tengo bien definida la fecha, pero creo que a partir del sábado 12 de agosto voy a abrir un espacio en la mañana, los sábados en la mañana, para realizar los encuentros de Mindfulness jugando para niños de 4 a 12 años, ¿sí? Sí. Y también voy a abrir otro espacio los días martes y los días viernes en la tarde, también de Mindfulness jugando para niños de 4 a 12 años, es decir, voy a tener como dos horarios distintos como para que, bueno, puedan ubicarse si les gusta más en la tarde de un día de semana o el día sábado en la mañana. Claro. Para que los papás los puedan llevar y puedan acercarse. Y vas a seguir con los encuentros de los viernes tarde-noche. Sí, los viernes en la noche, sí, 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 los viernes a partir de las 20 o 20.30 voy a continuar con las meditaciones Mindfulness, como te decía, con una temática distinta y estos encuentros de Mindfulness jugando que ya van a arrancar ahora en agosto y otras propuestas que se vienen también, yo le llamo como talleres intermitentes porque es de un encuentro de dos que también, bueno, ya los voy a ir promocionando en su momento. Exactamente, entonces, tenemos una agenda muy nutrida para el mes de agosto, que la semana que viene ya es agosto, Silvana, entonces tenemos que organizarnos y qué bueno hacer una evaluación y el encuentro que antes del inicio de la recesión Bernal promocionaste, lo compartiste, estabas muy feliz, muy agradecida y esa es la idea, que día a día se vayan sumando más personas y tomando conciencia de esta nueva forma de ver, de vivir la vida, de apreciar el aquí y el ahora y, bueno, cambiar para bien. Exactamente, además, Ale, es un momento, hablando de las meditaciones Mindfulness, es un momento que uno se regala, que es un momento para poder aquietar la mente, para poder respirar, aprender distintas técnicas, porque es como que voy también dando, viste, algunos recursos, algunas herramientas para poder hacerlo o transitarlo en el día a día y o tomarlo como un espacio, viste, de aquietamiento y de meditación profunda para cada uno. Sí, que lo necesitamos, lo necesitamos por la vida que llevamos, tan intensa, tan activa, tan mecánica, automática. Tal cual, y no solamente nosotros los adultos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, estamos todos en la misma rueda. Ya lo creo que sí. Bien, Silvana, quienes nos están escuchando, te están descubriendo, ¿cómo hacen para comunicarse con vos, para obtener mayor información? Vos decime. Bien, mira, a partir del miércoles voy a lanzar una promo, pero me pueden ubicar en mis redes sociales, en arroba plenamente consciente, tanto en Instagram como en Facebook. Si me van siguiendo por ahí, ya el miércoles voy a lanzar una promo para los talleres de Mindfulness, jugando, y para las meditaciones Mindfulness. Perfecto. Digamos, por el mes del amigo, que ya el miércoles ya lo lanzo, pero me van siguiendo por las redes y ahí voy largando todas las novedades. Perfecto, ahí está entonces, para que puedan comunicarse con la licenciada Silvana Bert, con estas propuestas maravillosas, que cuando usted vive esta experiencia, seguro que va a continuar, porque va a notar un cambio en sí, interiormente, el cambio de vida, de visión, de hacer foco en las cosas que realmente son esenciales y nos hacen bien, que ese es el verdadero sentido de la vida, Silvana. Exactamente. Es así, no hay otra. Bárbaro. Bueno, atentos entonces para este miércoles, nosotros vamos a estar atentos a las redes sociales y también a la comunicación personal para que podamos difundir las propuestas que tienes a partir de esta semana. Muy bien, Ale, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, como siempre, conversar con vos. No, por favor. Hasta luego. Un besito, hasta luego. Un besito. Dialogamos con la licenciada Silvana Bert, quien nos trae semanalmente cada una de estas propuestas. Hablamos de Mindfulness, esta técnica milenaria que hace referencia a tomar atención en el aquí y en el ahora, en el presente, con diferentes estrategias, herramientas, respiración, meditación, concentración y cambiar la actitud de vida, que es lo que necesitamos realmente. Tener otra mirada de nuestra vida, de nuestro interior, de nuestro entorno y bueno, acá está esta técnica que nos propone, que siempre nos aclara que no es una religión, es una técnica más, es una herramienta más para mejorar nuestra vida, nuestro estilo de vida. Gracias. 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 Gracias.